Bueno, es un aniversario más de la radio Los Tres Ríos, la radio indígena y este es un encuentro entre las culturas del noroeste, particularmente de los estados de Sonora y Sinaloa, en donde los indígenas se unen para mostrar sus cantos, música, danza, artesanías, comidas y de convivencia, en el marco del día internacional de las lenguas maternas del mundo. Entonces, pues es una fiesta que se hace cada año, es la 19 años de esta radio y bueno, están llegando ya todas las delegaciones de los estados. La voz de los tres ríos. Muchísimas gracias para nosotros, es una gran alegría tener a todos los pueblos indígenas aquí reunidos, tanto desde Sonora como de Sinaloa, los visitantes de Chihuahua, de Nayarit. Bienvenidos todos y gracias por estar presentes en este gran evento. Mucha convivencia familiar, muy bonita, mucho orden, fiesta pura, no hay alcohol, no hay nada de delicios, y una entrega de ellos en sus danzas, sus músicas andan bailando en la cancha, todo está muy bonito. Sobre todo aquí pueden venir todas las familias que quieran con sus hijos, no hay ningún riesgo de nada, es tranquilo todo y dura hasta mañana en la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!